Además es igual a él, ¿viste la cariño? ¿Pero qué? ¿Se lo festeja? Disculpame. Disculpame. ¿Pero se lo festeja de mañana, el cumpleaños? Yo siempre los cumpleaños los festejo a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. No, está organizando toda la noche. Yo vengo a trabajar hasta cuando yo estoy de cumpleaños. He venido a trabajar, en cada condiciones he venido a trabajar. Hoy mismo, por ejemplo. Se pide licencia para verlo el programa. Claro, para ver cómo sale. Pero si estás en tu casa no estás acá. Véjate que lo graben. No se puede creer. Bueno, le voy a cantar una cuca que volvió. ¡Qué lindo, amor, te gracias! Ahí dice así. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¡Qué lindo! Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, Montes. Se habré levantado con esta canción. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Dice que está Martín enojado afuera esperando menos. Tranquilo, Martín. Esto es un programa de televisión, querido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un hombre de las circunstancias nacionales. Gran compañero, Montelongo, sentado ahí en la platea el día viernes. Gran compañero, el único. ¡Muy bien! El único. Buen del aplauso para el Coco y para todo el elenco. Señores, fui al teatro a ver al Coco. Yo voy solo a las obras que trabaja el Coco. Solo. De teatro solo a las obras. ¿Pará o no? ¿Puede eso? 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 Dos entradas, porque ocupé dos asientos. Sí, señor. El Coco para mí es el Robert De Niro de acá, Uruguay. ¡Oh! ¡Wow! Un fenómeno. ¿Qué disparate? ¿Eh? No, Robert De Niro. No, Robert. No, muy bien. Muy bien todo el elenco. Es impresionante la obra. Vayan porque está buenísima, buenísima. No me acuerdo el nombre, la verdad. Amor de película. Amor de película. Es que nunca me acuerdo de los nombres. No me acuerdo. Me acuerdo de lo que vi, del arte que vi. No, en serio. La producción, todo excelente. Desde que llegás hasta que te vas, es una maravilla. En el movie se lo recomiendo. Coco, después dame la AMI. Dale. No, está buenísima. Bueno, ¿qué pasó ayer en Argentina, Pato? ¿Qué pasó? ¿Comió del tupper? ¿Comió del tupper Chettini? ¿Qué pasó? Que lo tiró, ¿eh? Por 15 puntos le ganó la otra. Encima, escuchame, si habrás andado bien Macri en el gobierno que la otra que se llevó hasta... Todo te ganó por 15 puntos. Me quiero matar. Qué loco, ¿eh? De no ver. Te ganó por robo, Macri, ¿eh? Y no me salga el Pablo. Bueno, ¿y a Susana Jiménez la vieron cuando fue a votar? No, ¿qué pasó? Entró Susana y todo. Ay, Susana, Susana. Sí, pase por acá. Ah, por allá. Y se fue como a cuatro cuadras ya. Y se quería meterle el baño. No saben ni para dónde meterse a votar. Y después el otro que la gastó fue este que estuvo acá la otra vez, Santiago Bal. ¿Se acuerdan? Sí. No, Federico Bal. El hijo. Es, el hijo de Santiago Bal. Este, entró a la votación, puso en un Twitter, fue a votar y dice... Puso en un Twitter como pasarse el demócrata, así, cosas... Dice, me encantan los días de votación. Me gusta levantarme e ir a votar. Se luchó mucho por esta democracia que hoy vivimos. Disfrutemos esto sin banderas ni partidos. ¿Cómo sin banderas ni partidos, querido? ¿Cómo va a ser? Una elección sin banderas. Le pusieron, imaginate, en las redes sociales le pusieron... Sin banderas, ¿pero qué votás en otro país, al AME? Sin partido, ¿a quién votaste entonces? ¿A lo del consorcio de tu edificio? ¿Cómo sin partido? ¿Te llevaste educación cívica a marzo, na' boletín? Es como, claro, como decía, vamos a vivir la fiesta del fútbol, pero sin pelota ni arco, ¿eh? Brindemos por un boxeo sin piña, por favor, muchachos, ¿eh? Disfrutemos de la comparsa sin tambores ni mamá vieja que andan jodiendo ahí. Vamos a la playa, pero sin sol ni baldecito. Para Santiago, ¿no? Federico, Santiago es el padre. Ya sé a quién votar. ¿Al Gucci? Sí, el Gucci se tira a diputado e hizo un pacto, una asociación con Daniel Martínez. Se tira con Daniel Martínez. Monte, ya que saca el tema. Hoy tenemos la encuesta sobre este tema. Así es, sobre el Gucci. Que está de acuerdo con los artistas que se tiran a la política. Estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo porque se puede aportar desde todos lados, ¿verdad? Ah, obvio. Yo lo voy a tirar, cuando sea. Lo voy a tirar. Tirate ahora. Pero usted se tiró a bici de todo. ¿Para qué me tiró? A una piscina me puedo tirar. El Gucci se lanza a la política con la lista 890 en apoyo a Daniel Martínez. 890. Mientras no se metan políticas para hacer travesuras. Su carrera musical va a continuar porque es de lo que vive, pero va a cubrir todos los frentes. Considera que si excede a la vida parlamentaria, porque se tira a diputado, es porque tuvieron los votos de confianza hacia él. Y que lo afronta como una responsabilidad que le encanta. El Bonk va de ministro de salud. Bueno, en la cámara, imaginate si llega a diputado, Pato. Señor presidente, dice el Gucci, permítame decirle claramente, a Duque, yo te cuido. Y a los blancos y a los coronados, porque va por el frente. Y a los blancos y los coronados les digo, sucurucundum. La calle Pau, ¿viste que había un hashtag que decía renunciada, Cuquito? Sí. ¿Renunciada a la calle? No, era que renuncie a su cargo legislativo. Claro. Claro, porque él está haciendo campaña, pero a su vez no se va al Senado. Sigue agarrando la mosqueta. Ahora sí renunció. Entonces había un hashtag que era tendencia, que decía renunciada, renunciada a la calle Pau y él no renunciaba. Incluso dijo acá en el 12. En el séptimo día dijo que no renunciaba porque estaba esperando que vinieran a tratar el tema Venezuela. Sí, que fuera Nin. A ver, aclarando, mientras tanto cobra él y su suplente. Ah, mientras tanto cobra él y el suplente. Qué bueno. Porque él no va, él está en campaña. Qué bueno. Al final, después de 150.000 mensajes, renuncié a Cuquito. Al final renuncié sin ninguna presión por voto propio. Solito, solito. Casi se le venía. Uno, esto quebrado. ¿Qué pasó? Un hombre detenido tras robar una juguetería en La Paz. Primero es raro que haya una juguetería en La Paz, que él lo tiró, ¿eh? En cualquier momento ponen joyería en Camila Estropa. Además, bueno, en La Paz, ah, perdón, que vivo Marianita por ahí, sí. Sí, bueno, son barrios suburbanos, Marianita, ¿qué va a ser? No tenés la suerte que tengo yo, pero bueno. Yo vivo ensayado. Vivía en Arocena y Schoeder. ¿Se mudó? No me gustaba, no me gustaba. Mucho, ¿eh? Mucho verde, mucho casino, mucha agua. Ahí ensayado, viste, estás más tranquilo. Sí, es lindo, te roban cada dos días, no cada tres. Bueno, el hombre de 23 años rompió un vidrio de la puerta principal de la juguetería y hurtó juguetes para luego darse a la fuga por la calle Ruffini, iniciándose una persecución donde efectivos policiales lo detienen y lograron recuperar los hurtados, todos los juguetes. No, te puedo creer. Sí, sí, agarrá por Ruffini, cortá por Ruffini. Bueno, dice que entró una violencia tremenda, el hijo, me das todas las Barbies, pelota, PlayStation, mi cabo, dame dos yenga, todo dentro de la boya, vamos. Y viste por qué la agarraron, ¿no? ¿Por qué? Para no comprar pila para el autito a control remoto, dije que siempre viene sin pila. Viste que los autitos siempre tienen sin pila. Es verdad. Hallazgo histórico en Río Negro, esto es muy importante, muchachos. Por favor, atiendan, Catita, por favor. ¿Sabés qué encontraron en Río Negro? ¿Qué? Grupos de huevos de dinosaurios. ¿Mira? Huevos de dinosaurios, nunca se había encontrado en Uruguay, tanto un grupo de huevos de dinosaurios que son buenísimos. ¿Vivos, dijera Susana? Vivos, vivos, dinosaurios todos vivos. Y esto es buenísimo, una buena noticia para vos, Cata. Y porque el huevo de dinosaurios te rinde como 300 huevos de gallina. Incluso si yo en casa, en vez de... ¿Sabés cuántos somelés hacés con uno de dinosaurios? ¿Cuántos? Incluso para tener en tu casa, en vez de gallina, está, tenés que tener un fondo amplio. Yo qué sé, dos, tres dinosaurios. Está salvado, está salvado. Y además el dinosaurio es guardián, guardián, ¿sabías, no? Vos lo ponés en el fondo, es guardián, ladra y todo el dinosaurio. Bueno, expertos del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias se encuentran en el lugar realizando excavaciones para retirar 10 o 12 huevos de sauropudos, el herbívoro que habitó estas tierras hace 65 millones de años. Pajarito. Fue el año que el pato entró al canal. Es la primera vez en la historia. Un año antes entró el pato. El portero era dinosaurio cuando entró el pato. Es la primera vez en la historia del Uruguay que se encuentra una heredada y en esa zona de 200 metros cuadrados. Hay varios agrupamientos. Felicitaciones a todos los científicos, ¿no? Que hicieron este hallazgo, que realmente es importantísimo. Y si encuentran un huevo puede ser mío. Yo, que me cayó ayer mirando tele. No, pero no este canal, otro, otro también. No, no, miro, vino para inspeccionar. Para inspeccionar las porquerías que están haciendo. Le hacen la circuncisión por error y acaba con una cuenta bancaria. ¿Eh? No, ¿cómo? Sí, un tipo fue a porarse de 70 años y visitó el papapá de Inglaterra por una cistoscopía. Un procedimiento que consiste en insertar un tubo delgado con una cámara diminuta en la uretra. Ah, pobrecito. ¿Sabés lo que es la uretra, no? La uretra viene de salto. Hay de pomelo y de naranja. Es muy rica. Incluso tiene la pulpita abajo, todo de la uretra. ¿No tomada, chico, uretra? No. ¿Eh? Mariana. No. No, no, eso es la urreta. Perdón, perdón, la urreta, urreta. Perdón, perdón, me equivoqué. No, lo de la pulpa en el... Y este... Y bueno, la cuestión que cuando le hicieron por error la circuncisión, se le cambió el papel. Tenía que hacerle lo otro. Ay, por... Y le terminaron pagando de indemnización 24.000 dólares. Ah, joder. ¿Dónde es la clínica? Ah, joder. Por un pedacito de cuero, escuchame. Claro. Ay, por Dios. A mí casi me pasa una vez. ¿Ah, sí? Yo era socio de CODEM. De CODEM. Una sociedad que se fundió ahora, que se fundió hace tiempo. Yo lo tuve en el ochentipico. Y me llevan y el doctor dice, bueno, vamos a hacer la circuncisión. Ah. Y la enfermera le dice, ¿le paso el bisturí? No, moladora, dice. Ahí va, te quepa, perdón. Y ahí me di cuenta, le digo, no, yo estoy por otra cosa. ¡Cuidio! Yo estoy por la uretra, le digo. Qué guarango, qué guarango. Gracias. Me encanta eso. ¿Va a seguir, Tobío? ¿Eh? ¿Todavía seguí? Claro. De esto vivo, de esto vivo, aunque les parezca mentira. Que les parezca mentira, señores televidentes. De esto vivo. Y hay gente que labura. Qué disparate. Huawei. ¿Saben qué es Huawei, chicos? ¿Qué es Huawei? No. Huawei 5-0. ¿Estás seguro lo que va a hacer? Huawei lanza en China su primer televisor inteligente. Ah, Huawei. Huawei, prohibido en Estados Unidos, por un contexto reciente de rivalidad tecnológica con China, presentó su primer televisor inteligente. Yo tengo miedo, ¿sabés? ¿Por qué? Que vengan acá a los televisor inteligentes. Y porque esta parte seguro la cortan. Qué disparate, ¿eh? Qué divertido. Qué divertido.